El primer nazareno que vi en mi vida era el nazareno de Cartagena, porque mis tíos abuelos vivían aquí y veníamos a Cartagena desde el 4. Y me acuerdo que yo me escapé de la mano de mi madre y al doblar una esquina me encontré con un nazareno interminable. Y me quedé absolutamente impresionado porque era la primera vez que yo veía el nazareno. Yo eché a correr despavorido y para mí durante muchísimos años, a pesar de que luego ya vivíamos en Sevilla, el nazareno seguía siendo un recuerdo de Cartagena. 60 y algún año después he vuelto a ver si lo encuentro. Yo lo que quiero agradecerle a Carlos es que en estos días, donde seguro tiene una agenda muy apretada y mil compromisos, haya decidido estar de nuevo con nosotros y conocer un poquito mejor nuestra Semana Santa, Internacional.